El tercer día de la sepultura de Jesús, al amanecer del domingo, algunas mujeres se dirigen a su tumba. Al llegar, el asombro se apodera de ellas. La piedra que la cerraba ha sido corrida. Un ángel les dice, no está aquí, ha resucitado. Inmediatamente avisan a los apóstoles. Pedro y Juan corren a comprobarlo y vieron el sepulcro vacío. Jesús, el Mesías, ha resucitado. El Evangelio de San Juan describe la escena con vivo realismo. La sábana permanece tal y como había sido colocada envolviendo el cuerpo de Jesús. A un lado está el sudario que envolvía su cabeza, pero ya no contienen nada. Están aplanados, huecos, como si el cuerpo de Jesús hubiera pasado a través de ellos. Según una larga tradición, estas telas se conservan aún. Esta es la sábana santa de Turín. En ella se han descubierto impresas en negativo las huellas de la flagelación y de los clavos de un crucificado. La sangre es la más común de la raza judía. Contiene polen de plantas propias de Judea y muestra múltiples perforaciones de la corona de espinas. La segunda tela, más pequeña, es el sudario conservado en la Catedral de Oviedo. Muestra el mismo tipo de sangre, polen de Israel, iguales orificios de espinas e incluso restos de mirra y aloes, el ungüento con el que, según relatan los evangelios, se embalsamó el cuerpo de Cristo. Los datos científicos permiten creer que son los lienzos usados para amortajar a Jesús. El milagro de la resurrección es el fundamento de la fe en Jesucristo. Es también la raíz de la esperanza cristiana y la verdad histórica por la que entregaron su vida tantos miles de mártires a lo largo de los siglos. Como dijo San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero, realmente el Señor ha resucitado y vive para siempre. Lo sabemos por tantos testigos que nos transmitieron esta verdad y entregaron su vida por ella. Repetidas veces se apareció Jesús tras su resurrección. A las mujeres que le seguían, a Pedro y los apóstoles, y también a otros discípulos, como a los dos que iban camino de Emaús, al incrédulo apóstol Tomás le muestra las llagas de sus manos y costado, prueba de su humanidad resucitada. En esta pequeña iglesia de Tagba, a orillas del lago de Genesaret, se venera una de las apariciones de Jesús a los discípulos. Y la confirmación a Pedro y a sus sucesores, los romanos pontífices, en el primado de la iglesia. En la vida y muerte de Jesús se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Antes de subir al cielo, nos deja otra de sus grandes pruebas de amor. Instituye el sacramento de la penitencia. En él, confiere a los apóstoles la potestad de perdonar los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Finalmente Jesús sube a los cielos. Es la ascensión del Señor. Sus discípulos le ven desaparecer cubierto por una nube. Según la tradición, fue en este lugar, en el monte de los olivos. Las últimas palabras de Jesús siguen alentando a los cristianos. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar cuanto os he mandado. Jesús nos reveló la intimidad misma de Dios, el misterio de la Santísima Trinidad. Un solo Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los hombres no podemos comprender este misterio, pero gracias a Jesús, podemos atisbar algo de la inmensa riqueza, grandeza y amor de la intimidad divina. La tercera persona de la Santísima Trinidad descendió sobre los apóstoles el día de Pentecostés. Un viento impetuoso, en forma de lenguas de fuego, se posó sobre ellos llenándoles del Espíritu Santo. Desde entonces los apóstoles darán testimonio ante el mundo del amor de Cristo, con la ayuda poderosa de Santa María, Madre de la Iglesia. Gracias por ver el video.